La ciencia es todo hoy en día. Su avance llega a ser incalculable y nos encontramos en una época donde el avance militar y tecnológico es abrumador, donde los nuevos inventos nos hacen creer que muchos de estos científicos son admiradores de grandes compañías de cómic, debido a la gran semejanza entre las habilidades y los inventos. La ciencia trata los problemas de la salud y de esta manera enfrentamos las emergencias que puedan ser letales para muchas personas tales como las heridas, sea por impacto de bala o por objetos punzantes o penetrantes. Las heridas representan un riesgo debido a que se puede llegar a perder una cantidad considerable de sangre. La FDA ha probado el uso del dispositivo X-Stat anteriormente de uso solo militar. Consiste en una jeringa donde cada inyección cuenta con varias esponjas esterilizadas que pueden absorber hasta medio litro de sangre y el proceso dura 15 segundos. De esta manera puede sellar la herida para evitar la pérdida masiva de sangre. Esta herramienta permite al herido llegar en las mejores condiciones al centro de salud más cercano. Aunque no cura la herida como lo haría en el caso de Wolverine, sí que retrasa el progreso del trauma. Una compañía llamada Garrison Bespoke ha creado un traje inusual. Esta compañía canadiense, pensando en magnates, presidentes y personas del espectáculo, ha creado una serie de trajes que incluyen 6 nanotubos ultraligeros en el forro de la chaqueta, dando así una protección contra cuchilletas e impactos de bala. No hay excusa para andar desaliñado con esos trajes. Nos recuerda la habilidad de Emma Frost, una de las telépatas más poderosas del universo Marvel, la cual además posee la habilidad de cubrir su cuerpo en una armadura de diamante la cual es impenetrable ni siquiera por habilidades de otro telépata. La levitación es la habilidad de poder suspender nuestro cuerpo por el aire y no es igual al vuelo. Existen héroes con esta habilidad, de entre ellos destaca Magneto, el cual utiliza sus habilidades magnéticas para alzarse por el aire. Por otro lado, tenemos a Banshee, el cual vuela pero su habilidad sonora se parece más a este invento el cual funciona con el poder de la acústica. Científicos japoneses crean un invento que hace posible la levitación acústica o sónica. Es un efecto físico relacionado con las ondas, ya sea de sonido o de ultrasonido. Consiste en que éstas, al incidir en un objeto y bajo determinadas circunstancias, logran mantener ese objeto suspendido en el aire sin necesidad de contacto alguno. Este fenómeno se emplea cuando es necesario mantener un objeto sin necesidad de contacto, ya sea por riesgo de contaminación, reacción química o incluso metales derretidos. Este invento aplicado a las personas podría hacer real la levitación soñada por muchos. Tener una gran habilidad mental es el objetivo de muchos durante años. Científicos han querido explotar estas habilidades tanto para el uso científico como el militar. Las habilidades del Dr. Xavier O'Jane Gray son increíbles y sin duda todos querríamos tener algunas de ellas. Un proyecto conjunto de la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad de The Wake es que éstos han creado un chip de memoria. El descubrimiento publicado en la revista Journal of Neutral Engineering no es otro que un chip de memoria que permite implantar recuerdos de un cerebro vivo. El chip ha sido testeado con éxito, de momento en una rata de laboratorio. El experimento funciona como sigue. Se implanta un chip que registra las ondas cerebrales que llegan al hipocampo, porción del cerebro encargada de la memoria a largo plazo. El chip mide los estímulos que llegan a dos regiones denominadas CA1 y CA3, que son las que controlan el proceso de aprendizaje y memorización de nuevos conocimientos. Las formas de aplicación son infinitas, desde aprender nuevas cualidades en segundos hasta tratar la memoria perdida por el Alzheimer. Y si hemos hablado de levitación, vamos a hablar también de telepatía. Y vamos a continuar hablando de Jean Grey. Este poder de la telepatía parece que tiene el camino libre para dejar de ser sólo de la ciencia ficción. Según la RAE, la telepatía es la transmisión de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. Pues científicos de la Universidad de Washington han logrado desarrollar una tecnología que permite la conexión directa de cerebro a cerebro, usando neuroestímulos y neuroimágenes. Para poner el experimento a prueba, tomaron varias parejas de participantes y situaron a cada individuo a más de un kilómetro de distancia entre sí. Sólo tenían comunicación de señales enviadas a sus cerebros a través de Internet. Fueron capaces de resolver juegos de preguntas y respuestas. Este es el estudio de interconexión cerebral más ambicioso y complejo del que se tenga registro hasta la fecha. Dentro de muy poco podremos comunicarnos por la telepatía. Y amigos, parados a pensar. Si habéis llegado a este punto, es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!